La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, Elmanaba Express, Chas Sublimación, Glinideb, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silva André y representaciones. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. El crío Kaiser, llegamos a la fecha 4, vamos a revisar todo lo que se dio el fin de semana pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes, bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y sí, qué goles que se dieron este fin de semana y partidos que sin duda llenaron las expectativas de muchos. Vamos a revisar lo que fue Blancos FC versus el cuadro de Leones Black. Buenas noches, contentos porque estamos en el Mundial señores, estamos en el Mundial, así que gracias a todos ustedes. Leones Black versus Blancos uno por uno, este es el torneo abierto señor Fred Molina. Así es, este fue el primer partido del día sábado, como ves, la cancha mojada en un 50, 40% de la lluvia que hasta ese momento todavía se daba. Luego ya en la tarde, como sabemos el clima loco y va a estar el sol haciendo las suyas, pero en este partido ambos lo tuvieron súper complicado porque la bola tú sabes que es más difícil poder dominar. Y sobre todo las acciones y el desarrollo de la mayoría de los encuentros fue pelota parada. Todo se manejó de esa manera para poder hacer daño. Leones Black que lo ven en pantalla de color verde, en este caso con el chaleco pertinente. Y acá está salvada única del portero del cuadro de Leones Black. Mi pregunta es, ¿hace cuánto no pierde Leones Black? ¿Hace cuánto no pierde Leones Black? Aquí vemos el gol de Clever Caicedo, el primero, en esta mañana de lluvia que tuvo la Mateo Urlí. Pero mira Fred, Banco General Romero. Y a nuestros amigos inteligentes, el pase que ponen, ¿no? O sea, y nada que hacer para el portero, nada que hacer para el portero en esta oportunidad. Fue un partido bien duro. Estos dos equipos están para mí dentro de mis favoritos, como siempre lo he dicho, en el caso de Blanco sobre todo. Una pena, el tema de los números, es complicado verlo como tú dices, ¿no? No se pueden apreciar y quisiera nombrar a algunos grandes jugadores que han hecho muy buenas jugadas, pero no puedo identificarlos acá. Ahí vemos el empate. Este es el 8, del cuadro de Blanco. Cristian Quiñones, Cristian Quiñones marcaba ahí el empate. Mira el agua emposada, era un poquito complicado, ¿no? Hay que decir, los seguidores dirán, pero mira cómo está esa cancha. Sí, pero... Llovió pues toda la madrugada. Ese día, ¿cómo llovió aquí en Guayaquil? Estaba lloviendo en ese momento, Kayser. En ese momento todavía se iba agarrando. Sí, igualmente se hace toda la gestión de sacar todo el agua, pero es imposible. Sigue lloviendo y se hace complicado. No, pues si en canchas profesionales con mucho mejor drenaje, te paran partidos en vivo y todo el tiempo. O sea, no, eso no es... No es fácil. No es ninguna excusa como para que alguien quiera agarrarse de ahí. Sí, correcto. Pero qué interesante este compacto que estamos viendo. Oiga, no me diga que se pegó el jugador. Sí, se pegó porque se tomó la cabeza. Bueno, se perdió el gol, mejor dicho. Bueno, el lunes Black divide honores con el cuadro de blancos. Hay que poner atención a blancos, ¿eh? Hay que ponerle mucha atención a este equipo. Así que va en vivo blancos contra espartanos este sábado. Partidazo. Va a ser un partidazo, entonces. Señores, espero que estén disfrutando este programa en sus hogares. Seguro contentos. Con moderación, muchachos, con moderación. Acá vemos el partido entre víctores y el cuadro de Peniel. Bien, si algo quiero resaltar en el cuadro de Peniel es que desde el último compromiso que tuvo frente a espartanos, que fue uno por uno en el torneo abierto. Ha venido mejorando. No es un equipo que ha bajado el nivel, ¿eh? O sea, yo pensé que iba a tener un golpe anímico luego de la expulsión de uno de sus jugadores vitales. Olazo. Si no me equivoco. Pero sigue luchando. ¿Por qué digo esto? Porque al frente tienes a un víctores que es difícil. Julio Minaya marcaba el primer gol para Peniel. Y acá el centro es preciso y yo no puedo exigirle nada a quien ató aquí. Fue golazo. Es un gol, es un excelente gol. Pero víctores tiene esto. Es un equipo que responde. Siempre hay respuesta. Y aquí para mí creo yo que ya daba unas cuantas características o dando vicio de lo que podía hacer más adelante el cuadro de víctores. ¿Sabes qué he notado en este torneo y en el desarrollo del mismo? Este tipo de reacciones. Veamos esta de aquí, el penal que sancionan. Sí lo toca atrás, pero... Levemente. Levemente. Ya es de excepción. También la inteligencia del jugador al tirarse, o viveza, no sé cómo decirlo, porque si me tocan y no me están haciendo una falta, ¿para qué me tiro? Pero es parte de la... Este es el 7 del cuadro de... Uno de los grandes jugadores que tiene víctores. Jesús Patiño. Don Patiño. Tanto en el abierto como en el over 30. Esta mina que se termina de perder, no se lo puede agregar. Esto ya fue en los últimos minutos, sí. Bueno, Peniel 1 y el cuadro de víctores 1. Felicitamos a ambas instituciones. El nivel sigue subiendo, señores. Sí, felicidades para Peniel que sacó un buen punto. Por cierto, la gente de Peniel, su reclamo ha sido atendido, se ha conversado con los árbitros, no estuvieron a gusto con algunas cosas y bueno, se van a tomar medidas, ¿no? Nueva Era. Como a todos. Nueva Era versus el cuadro de Elegidos de Cristo. Este partido que tuvimos la oportunidad de transmitirlo. Y le voy a mencionar algo. Pero Elegidos de Cristo tiene un equipo físicamente, créame, muy bueno, muy bueno. No sé, ¿tú qué opinas de este equipo, Águilas de Cristo, el anterior, con Elegidos de Cristo? Tienen una característica en especial, la resistencia. No sé, quizás yo, no sé si el nivel está más fuerte en este torneo, pero me parece un poquito más compacto este equipo de acá. Ya han madurado, han madurado un poco, han madurado un poco. Este chico, el portero que tiene los Elegidos de Cristo, en varias ocasiones salvó los muebles, las instalaciones. Brian Ortiz. Pero, pero mira, te enfrentas contra esto. Estas son las cosas que debe corregir el cuadro de Cristo. Se lo come, pero yo creo que estaba en Oxay igual. Sí, estaba en Oxay, pero igualmente era una acción que no se puede creer. Este es un error, Rafael. Salida. Hay un error del cuadro defensivo de los Elegidos de Cristo. Llega la primera, llega la primera. Bien el delantero, ¿ah? Michael, perdón, Miguel Bernardino. Bernandino. Miguel Bernardino. Bernandino. Así es. Este jugador entró al último momento, el último cambio en la alineación. Y mira, fue quien marca el gol que, bueno, con el que abrieron el marcador y iba a ser el empate. Este, este es otra cosa ahí, señores. Créanme, ustedes pueden ver en ese instante ahí cerca el número, pero es complicado desde donde nosotros estamos y a veces no podemos diferenciar aquello. Eso es lo que yo les digo, por favor, chicos, por favor. No sé, Fred, tomo la oportunidad de decirlo, pero sería bueno que cambien el color de los números en la espalda. Sí, ya vamos, siempre, créeme, créeme, Kaiser, que siempre decimos todo lo que se debe de hacer, pero a veces las personas no se olvidan. Bueno, chicos, ejemplo, tienen una camiseta blanca, no le pongan los números dorados. ¿Me explico? O por ahí algún genio tiene que tener la idea de querer poner los números y los colores blancos también, pues, ¿no? No me vengan a decir que el vanguardismo, no, 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 es terrible. Acá un penal que no era de creerse de Neva era. Un penal que yo digo, ¿cómo puede pasar esto? Y ya el partido estaba ganado. El partido estaba ganado. Clarísimo. Pero, 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 el ejidio de Cristo hizo todo, ¿eh? Todo lo necesario para estar allí con este gol. Estaba atacando, a ver quién atacaba más en ese momento. John Mena. John Mena de los elegidos, marcaba el empate. Bonito partido. ¿Qué le parece, señor Molina y nuestros amigos televidentes en sus hogares? Vamos a ver y a escuchar al jugador del partido. Estamos con la figura BGRE, Visa del partido, el señor John Mena de los elegidos de Cristo. John, pudiste marcar el gol del empate. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes. Me siento muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios logramos el empate. El trabajo que hizo el equipo fue muy bueno. Y gracias a Dios se nos da al último minuto. Se les complicó un poco el partido. El equipo de Nueva Era se puso en ventaja. Se vio un mayor dominio de parte de ustedes. Les costó un poquito, pero bueno, se llevan el empate. Creo que desde la primera fecha hemos venido así. Tratamos de mejorar día a día. Y bueno, no se nos están dando las cosas, pero ya con el favor de Dios vendrán los resultados. Gracias a Dios empató. Muy bien, ¿a quién le quisieras dedicar este empate o algún saludo para alguien? Este empate se lo dedico a mi madre que se encuentra en el municipio de Apartado, Antioquia, con mucho amor para ella. Muy bien, ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Perfecto, señores, gracias. Ahí lo vemos, el jugador del partido de UCSG. Bueno. Perfecto, entonces. Vamos a ver si esa firma la llevamos al registro para patentarla. Me gustó mucho. Familia versus el cuadro espartano. Ahora, algo sí tengo que decir, este también fue el último partido del día sábado, si no me equivoco. Este fue el último partido del sábado, o sea, de la fecha del sábado, pero se juega domingo, ¿no? Porque por el horario de la cancha que tenemos y todo eso. Perfecto. Bonito partido, me gustó. Lo pude ver aquí, lamentablemente, el jugador Valencia, de la familia, iba a recibir un pelotazo en la cara que casi lo deja soñado. No sé si tendremos esa imagen, pero fue bien peligrosa la situación. Nos preocupamos todos. Prácticamente se desmayó, prácticamente. Pero ya está bien, gracias a Dios. Como todo, Guerrero ya después estaba caminando normal, obviamente tuvo que salir del partido. Así que esperemos que esté muy bien aquí el jugador Valencia. Ahora pregunto el cuadro. Este creo que es, mira. Ahí, un balazo y quedó prácticamente soñado. Mira, el jugador llama. Mira, lo sacaron un poquito con ayuda, ¿no? Un pelotazo, tú sabes lo que con tanta fuerza te puede patanoquear. Y el fútbol profesional se ha dado eso. Por supuesto, y hay que atender los cuidados necesarios. Bueno, por su parte, el cuadro espartano buscó hacer daño, pero se encuentra con una familia fuerte. El partido que jugó familia frente a Leones Black fue un partido tranquilamente de unos cuartos de final, octavos de final. Acá Lucio, perdón, este es el tanque ruso que no pudo concretar. Este sí es Lucio, si no me equivoco. Otra más, por parte del cuadro espartano. Leonardo. Sí, es Lucio. No, no, estaba hablando del tanque ruso, no me acordaba el apellido de él. Entonces, acá son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Partido que iba a quedar 0-0. No iba a tener goles. Bonito partido, pero sí. Debe tener mucho cuidado, no se le están dando las cosas. Tala de posiciones del grupo A, señor Molina. En primer lugar, los blancos FC con 10 puntos y más 3. En segundo lugar, los Leones Black con 7 y más 4. En tercer lugar, Víctores con 5 puntos y más 5. Cuarto lugar, Nueva Era con 5 y más 1. En quinto lugar, los elegidos de Cristo con 2 y menos 1. Atención, desde la sexta posición está el cuadro de Peniel con 2 puntos y menos 3. Séptimo es el campeón, espartano con un solo punto. Atención allí, 0 gol de diferencia. Octavo es La Familia con 1 y menos 3. Y Montaña, 0 puntos y menos 7. Había dicho que al cuadro Los Blancos hay que ponerle la atención necesaria. Me dan, sí, pero estamos primero. En algún momento, Leones Black pasó a sí mismo. Campaña perfecta y en octavos terminó pinchando. Vamos a seguir repasando mucho más acá en la maternist, pero antes hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más en este compacto del Fundo de la Maternist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el cuadro de Seyed. Bien, nadie se quiere perder la foto con el poncho hoy. Increíble. Crédit Finza. ¡Uy! No me diga esto. ¿Qué pasó? Este es el portero de Seyed. Eso entró, ¿verdad? Eso entró. Claro. Claro. Más o menos como el gol de Perú. Bien, bien. Bien chuzo, bien flojo aquí el portero. El agua también estaba... Este es el portero de Seyed. Sí, este es el portero de Seyed. El gol es de Crédit Finza. El gol es de Crédit Finza. Y Seyed... Mira, esto es lo que te decía. Pelota parada. Pelotazo largo. Nuevamente. Más de los compactos de este fin de semana. Bien el portero ahí en esa oportunidad. El número 12. De Seyed, ¿no? Sí, señor. El de Seyed. Ángel Coroz. Linda jugada acá. Linda jugada acá. Este jugador es nuevo, ¿eh? Usted no tenía Crédit Finza. Crédit Finza se ha reforzado con algunos jugadores. Ellos están bien empeñados en querer ganar este torneo. 16, si no me lo puedo. 15 parece que es. Johnny Borbore. Ahí también está un poquito difícil ver esos números. Es Johnny Borbore y me parece que él era también quien marcaba el penal. Qué bonito gol. Lindo gol. Buen remate. El mismo jugador, Johnny Borbore. Este chico no lo transmitimos cuando hicimos el partido de Crédit Finza. No, cuando ellos se transmitieron estaban con el equipo base con el que iniciaron. Ahorita han tenido ya algunos refuerzos que han inscrito. Bien, entonces ese refuerzo. Johnny Borbore mismo. Tres goles marcó Johnny Borbore. La figura entonces. La figura de ese partido. La figura del partido de Don Borbore. Y no es la Pepa. Este sí le pega a las informaciones. Este sí. Este sí, señor. Bueno, bien porque Crédit Finza de alguna manera está tratando de salir adelante. En algún momento lo dijimos, señores, no cojan. Aquí está jugada confusa. Perdón que te interrumpa acá. Este gol lo marcaba el número 9, pero ¿por qué lo expulsan? ¿Insultó a alguien? Carlos Angulo, ese jet. No, chuzo. Ya vamos a revisar. Aquí hay algunas cosas que los dos equipos han reclamado. Los árbitros tienen que ponerse pilas, muchachos. Tienen que explicar absolutamente todo su proceder para que la gente entienda. No es de ser solamente árbitros o arbitrarios. Ahí veíamos el gol de Franklin Mieles, me parece. Este es el último gol. Del cuadro de Crédit Finza. Sobre Seguir. Seguir no es un mal equipo. No, sí, llegó a cuartos de final en el torneo. Sí, no es un mal equipo. Pero pasa esto muchas veces, muchachos. Hay que poner más coraje a esto. Zamora versus Cacao. Oigan, no sé si va a coincidir conmigo, pero el partido que transmitimos de Cacao el día domingo ha sido al momento el mejor partido de todos. Qué partido frente a Compudach. Vamos a revisar las imágenes más adelante. Mientras tanto vemos este partido frente a Zamora del torneo abierto. Acá, claro, penal clarísimo. El gesto del jugador sabe que hay una mano y a cobrar. Atentos con el rostro, el gesto. Sabe la mano en el que hizo. Y acá llegaría la única anotación del cuadro de Zamora. No, no. A menos que la... Bien, bien esa. Bien, Mayorga. Muy bien, Mayorga. Mayorga está para pérdala. ¿Cuántos pérdales habrá tapado Mayorga aquí en este torneo? Yo creo que... En Amateur League en general. En Amateur League deben ser ya unos ocho penales. Unos ocho penales por lo menos. Oiga, que... Oiga, que... ¿Cuál es el nombre del portero de Zamora? El número 12. Oiga, increíble. Coge la pelota y luego la pone en la línea. Flavio Montaño. Por favor, muchachos. Eso no puede ocurrir. El gesto es único. Lo cogió un poquito desprevenido. Cacao, qué equipo para tener variantes, ¿eh? Qué equipo para tener variantes. Y acá llegaría el gol de Zamora. Un poco estropeado, pero bueno. Mira, y Mayorga. Casi, casi que la... Mayorga. Ahí veíamos... Le dio un abrazo gigantesco a su familia. El gol del cantante, Joey Arroyo. No le diga. No le creo. Así se llama. Así se llama, Joey Arroyo. Joey Arroyo, tremendo. Tenemos hasta los artistas acá. Sí, no. Un chico de Compudage también es cantante, si no me equivoco. No, acá yo te digo cantante por molestad, porque el nombre se parece. No, yo le digo, yo le digo. Yo lo recuerdo en la final. Ahí sí, no le recuerdo. Esto también penal muy claro. Súper claro el penal aquí. El jugador de Cacao inteligente, ¿cómo pone el cuerpo como para... Mira. Para recibir el golpe. Lo recibe de por hecho, ¿no? Protege la pelota. El 27. Así es. 23, parece que esto es 23. 27. Bueno, Mario Bustos creo que fue, ¿no? Y acá el gigante. Riva de Neira. Chuta. Está gojadita la cancha todavía. Esperemos que este fin de semana no llueve. Y si llueve, que llueva después de los partidos. Cinco de la tarde del domingo ya puede llorar lo que quiere. No, pues tampoco así. Antes de eso no va. No, tampoco así. No, no manden la ayuda. Después la gente no puede salir. Ya es domingo. Vamos con Turín. Versus el cuadro de, a ver si me ayudan, con Pudash. ¿Qué les dije al fin? ¿Qué se los dije, señores? Por favor. Hasta que tuvo que pasar con Pudash. El equipo de Turín también va en vivo este fin de semana. No le ha ido muy bien a Turín, pero sabemos que va a poner todo lo mejor de sí para que sea un bonito espectáculo en vivo y tengan un bonito recuerdo de la participación aquí en la Maturlín. Este es penal. Reclamaban penal aquí, ¿no? Oiga, muchachos. Ahí está, clarísimo. Y está adentro, sí, está adentro. Está adentro, está adentro. Pues acaso acá tenemos la otra referencia. Gracias, muchachos. Oiga, pero acá ni siquiera hace nada el belportero, ¿no? Hernán Orejuela me parece que es el que ha marcado aquí. Sí. Palmerita. Buen, jugadores. Lo más vistoso es que tiene. Este es... Lo que pasa es que no sé si estarán con el número de chaleco o el lazo. Si están con el número de chaleco o el número de camiseta. No sé si es Arroyo o... Es que en última hora se cambió. No lo ubico, no lo saco. Número 18 tiene ahí. ¿El 11 cuál es? Perdón, el número 34. Jefferson Candelario. Quizás pueda ser él, pero bueno. Se me fue un poquito. Recuérdense, muchachos, bueno, es que nosotros nos basamos por el número de la camiseta para poder nombrarlos y todo. A esta distancia es un poquito complicado. A menos que sea un Jormann Minas que todo el mundo conoce y demás. Pues no, lo sacas más. Más rápido. Boca Societa, oiga, qué aplauso yo tengo que dar por el cuadro de Boca Societa. Créame que llegó en algún momento el partido, tuvo la oportunidad de ponerse adelante, tuvo la oportunidad de hacerlo ver muy mal al cuadro dorado, pero este equipo, póngale ojo también. Comandados por su capitán, Juan Murillo, capitán y dirigente. Estos son rapidísimos, estos de dorado. Ah, uno. Este 18 es un diablo. Joel Alvarado. Joel Alvarado, jugador conocido. Tuve la oportunidad de jugar con él en algún momento. Muy, muy buen jugador. Y aquí vemos el gol del jugador Jorge Córdoba. Bien, ¿eh? Opa, qué lindo gol. Mérito total para el jugador, ¿no? Para el puntero del equipo de dorados. Boca Societa tiene buen toque, con bisuete. El número 7, si no me equivoco, Mera. Carlos Mera, sí. Mera. Bueno, el 2. ¿Cuál es el 2 de Boca Societa? Oiga, este es bien temperamental, este chico, pero juega muy... Juan Murillo. Murillo. Es que te digo, el capitán y el dirigente de ellos. Es increíble. Buen trabajo de él. Buen trabajo. Un poco como dirían, TNT nada más. Y este partido, bueno, que fue transmitido en vivo, fue un bonito... Sí. Sí está adelantadito un poco aquí, ¿no? Sí, sí está adelantadito. No, no, en la transmisión sí, claro, el upside. Este, este para mí fue el jugador clave. Salvando al portero en una ocasión, dos. Chus, mala pasada que le tuvo el portero, ¿no? Salvó en algunas ocasiones, pero ya en el duelo final lo gana el jugador Leonardo Chávez. Pero bien, el portero, una, dos. Pero yo también, ¿dónde están las defensas? ¿Quién los termina de ayudar? Este fue el cambio del 77, otro también. Muchos jugadores rápidos, eso es lo que agrada de esta liga. Jugó muy bonito este equipo, jugó muy bonito. El equipo parece que se conocieron de toda la vida, parece en escuelas de fútbol. Eso es lo que quería preguntar, si para la próxima, cuando tengamos más información de ellos, si a ver si se conocen ya de tiempo, porque juegan como que hace tiempo ya. Exactamente, lo hacen súper bien. Les pedimos a todos los dirigentes que por favor nos envíen siempre la información de sus equipos antes de los programas de resúmenes, para poder contar un poquito sus historias. Algo breve, ¿no? Donde se los pueda conocer un poco más. Y acá se estaba pidiendo... Tiro libre fue, sí, señor. Y acá llega la expulsión. Del portero. Es cuando se... Ah, claro, es que se sale... Uf. Claro. Claro, y la regla dice que no, que... No puede meter mano. No puede meter mano o es expulsado. Luego de esto, el hombre que tú puso la... Fue Carlos Mera, si no me equivoco. ¿Te elegí vos? Del cuadro de Boca, terminó tapando. Me parece, me parece. Porque se mandó también otro buen partido. Pero acá, este 52, hay que ponerle la tarjeta... No, no amarilla. Si no una lanjada. Él fue parte de la responsabilidad y doy la responsabilidad porque tuvo este penal. Esto fue penal clarísimo también. No, porque fue penal clarísimo, el 52. Pero después, claro, este es el jugador Gilmar Cruz. ¿Pero qué pasó? ¿No se le pindaron o no lo pitaron? No lo pitaron. Para mí sí fue penal. Se ve cómo lo desplaza con las manos el otro... No, pero no. Eso es lo que se lo menciona también. Y acá llega el gol de Murillo. Lo venía buscando. Pero no sé, ¿lo anula o no lo anula? No estoy seguro. Y esto ya sobre la parte final, donde el cuadro de Dorados era Florencia. Qué bien la gente ahí de Boca. Mira, eso es lo que tenían que haber hecho en el primer gol. Mira que había dos defensas tapando y brindándole seguridad al arquero en este caso. Cubriendo las espaldas de ellos. Oiga, qué difícil es hacer eso. Es instante, ¿no? Bueno, Joao León es este, me parece, el 77. Joao León marcaba... Vamos con la figura del partido. El señor Leonardo Chávez. Del equipo CS Dorados. Leonardo, fuiste elegido como la figura e incluso marcaste un gol. Cuéntanos un poquito tu experiencia de este primer partido en vivo con su club aquí en la amateur league. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. La verdad que un partido muy lindo. Gracias a Dios se dieron las cosas. Pudimos sacar el resultado adelante con los trabajos de cada uno de los jugadores. De la dirigencia, del directivo, que también se hace un trabajo fuera de la cancha. Y bueno, el día de hoy, esto es gracias al trabajo en equipo y lo que hicimos en cancha. También queremos entregarte un Sportback de Chas Sublimación. Para que lo puedas tener, obviamente, para transportar tus cosas cuando vayas a los partidos. ¿Hay alguien que le quieras dedicar este triunfo? Bueno, en primer lugar, a mis abuelos que están siempre desde el cielo apoyándome. Sé que están pendientes de mí. A mi familia que están conmigo siempre y a mis amigos. Muy bien, Leonardo. Fuiste elegido como la figura. Por favor, ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Perfecto. Aquí también aprendemos de clases de caligrafía todos los días. Tal es posición desde el grupo B, señores. Les cuento que Cacau es primero con 8 puntos, 8 gol de diferencia. Segundos dorados con 8 y más 5. Tercero estrella 22 con 6 y más 4. Cuartos boca sucieta con 6 y más 1 Fred Molina. En quinto lugar, Cedifinza con 4 puntos y menos 1. En sexto lugar, Seyed con 4 puntos y más 2. En séptimo lugar, Kompudash, que como que quiere levantar, con 3 puntos y menos 6. Octavo lugar, Zamora con 2 puntos y 0 gol. Y en noveno lugar, Turín con 0 puntos. Apretadito este grupo. Apretado entonces las apreciaciones tanto de Zamora, Kompudash y Seyed para lo que va a ser la disputa de este torneo. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Amaterry. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. Querido Kaisers, vamos a seguir revisando lo que se dio este fin de semana ahora con el Over 30. Fiedt Moore versus el cuadro de Víctores. Bueno, ya el día domingo no amaneció con lluvia, ¿no? Ya el día domingo tranquilo, al parecer, por ciertos sectores de la ciudad que no empezó hoy. Y les dije, ¿qué les dije que Fiedt Moore iba a ocurrir? Ya a 3 le pasó, como le gusta a algunos. No, este partido quedó 0 por 0. Este partido quedó 0 por 0 por un tema técnico, los puntos se los llevó Fiedt Moore, pero el partido terminó 0 por 0. Este partido del domingo fue el primero, no hubo agua, no llovió, estuvo la cancha a pelo para poder jugar, estuvo todo muy bien. Bien, entonces. El equipo de Fiedt Moore alineaba con Nixon Aguirre, Alex Estupiñán, Atilio Arboleda, Alex Espinosa, Dalen Bersegura, William Matías, Héctor de la Cruz, Alex Pico, Ulises Casabona, Richard Dumbo y Jean Pico. No estaba Villa Vicente, entonces. No, en este caso por Víctor les alineaba Dubeti Franco, Freddy Galvez, Vicente Calero, Andrés Mero, José Calderón, Luis García, Israel Baneto, Jesús Patiño, Jefferson Coronel, Jorlen Borja y Víctor Ávila. Bien, entonces, Fiedt Moore. Partido sin goles iba a terminar. Ok. Copa versus Climid, buen partido está acá, buen partido. Que, por cierto, nueva indumentaria del cuadro de Copa. Climid, que en esta oportunidad le termina dando un paseo al cuadro de Copa, cuatro tantos por cero. No me había percatado de este cambio del equipo de Copa. Claro. Me gusta acostumbrado verlo con los colores tradicionales, rojo, blanco, negro. Me gustaba más el otro. Me gustaba más el otro. De verdad, no, parece en el cuadro del delfín. Pero yo quiero destacar aquello. La oportunidad que le envió el abrazo fraterno a la gente del cuadro de Copa. Y al economista Lisette Burbano y a su fundación Un Corazón Solidario por el apoyo en la nueva indumentaria del cuadro de Copa. Y transmito también el saludo para el espartano Aguirre que, obviamente, se comunica acá con toda la gente del cuadro de la Amateur League. Juan Mina era quien marcaba, iba a marcar tres goles a un triplete que iba a marcar el gran delantero de Climid. En este caso, aquí lo vemos a Néstor Rodríguez. Mira el golazo. Bien, Néstor Rodríguez ahí, el profe Rodríguez. Déjelo para... Un bonito, un bonito gol, un bonito gesto técnico que cometí ayer, ¿no? Nuevamente acá, otro aporte, Néstor. Siempre yo he dicho, Copa empieza así y ya se ha optado, sabemos cómo termina Copa. La pelea, la pelea hasta el final. Debe estar contacto el doctor Lara con esto. Es difícil ganar la Copa, no es nada fácil. Vemos ahí a Roberto Valencia, penal, sí fue penal. O sea, no lo toca abajo, pero se lo va llevando con todo y lo desestabiliza. Y acá, Juan Mina. Juan Mina. Mira, esto me gusta. Ahí está aquí en la toalla. Esto es bueno, ¿no? Se saludan. Y no tienen ningún problema. Este es dueña, si no me equivoco. Si es dueña, es que... ¿Cuántos equipos ha jugado a dueñas también, no? Copa, víctores, en el grupo. Mira, acá ya es mala suerte. No entra la pelota, muchachos. Tienen que definir. Qué bueno que ocurren este tipo de errores. Te digo, no sé si coincidas, Fred, pero ahora, no luego, cuando es mata-mata. Ahí termina pesando mucho más. Claro, esto aquí en otras instancias es terrible, ¿no? Aquí, disculpas a los muchachos de Reinaldo Quiñones y de CT. Su partido tiene que ser subido nuevamente. Lamentablemente, se borró, no sé, algo sucedió en redes. Pero sabemos que salió en vivo por televisión. Canal 42, Claro TV, Canal 74, TV Cable. Y también en ese momento en Facebook. Lo estábamos viendo. Todos lo estábamos viendo. Todos lo estábamos viendo en el partido. Pero por alguna razón se ha borrado, pero ya se va a corregir eso para que todos puedan ver su partido. Lo mismo con el canal del fútbol, ¿no? No hay ningún problema, señor. A mí me gustó este partido. Estuvo súper interesante. Fueron dos equipos, dos instituciones que se respetaron mucho. Esta es la que la graban del gol, ¿no? Sí. Esa es al inicio, la de Novoa. Para mí la pelota termina entrando. Hubo una persona que reclamaba, hubo una jugada en la que se reclamaba, no sé si fue esa, en la que decían que no, que la bola entró. Esa tiene que ser. Sí, producción, si podrían retrocederla, se los agradecería, porque justo estaba comentando. Por favor, muchachos, se los agradezco mucho. Sería importantísimo porque ellos están seguros que entró y el árbitro decía que no había entrado. Por favor, señor José Luis Az, director de cámara, señor Adrián García, ayúdennos con ese detalle nada más. Si puedan retrocederlo un poco, se los agradecemos muchísimo. Después, perfecto, gracias, José. Entonces, acá vemos cómo nuevamente el cuadro de Reynaldo Quiñones, acá, acá me da la impresión de que hay una mano. Durante el partido lo dije. A ver, acá. ¿Le pega la espalda o le pega? Para mí le pega, le termina golpeando en la mano. Está un poco confusa porque está de espaldas. Exacto, el torso del jugador da para eso. Tú algunas, Reynaldo Quiñones, el partido estuvo súper interesante. Ambos equipos atacaron, atacaron. Pudo concretar más certeramente, digamos, CT, pero mira la cantidad de jugadas que ha tenido Reynaldo. Para mí, como siempre, Juanito el mal creado ha sido un gran partido, el 2 que tiene de... ¿Por qué le dice Juanito el mal creado? Oiga, no sé. ¿De quién, de Reynaldo? De Reynaldo Quiñones. Juan Ayobí. Juan Ayobí, oiga. Qué manera de estar ahí, fuerte. O sea, el mal creado en buen sentido. Claro. Ya, ya te entiendo. Es para que él vea cuál es el motivo, ¿no? El mal creado porque está ahí. Insistente, sigue y le da, y le da, y le da. Oiga, es difícil pasarlo a Juanito el mal creado. Juan Ayobí. Es difícil pasarlo. En el partido, CT no la vio por ese lado. Es más, CT se lleva un premio gigante. Esto aquí casi un golazo de Reynaldo, este gran jugador. Novoa, este Novoa es una pierna sola y puede hacer maravillas. Sí, sí, sí. Un buen jugador, un buen pie también. Lo mismo lo demostró en el torneo anterior. Pero CT tuvo poco. Poquísimo. Pero le hizo daño. Eso es lo que yo voy. CT tuvo este jugador de siempre, ¿no? Se me fue el nombre ahorita, que estaba justamente atacando, que es uno de los... ¿Cuál de todos? De los icónicos. Se me fue el nombre ahorita. Jan León, Jan León. Jan León. Ahí veíamos... Aquí la falla total del portero, ¿no? Robinson Ramos. Y al momento, quien estaba atacando más era Reynaldo Quiñones. Es una cosa de locos. Pero el portero... Chuso, aquí le rebota mal a Macoca. Yo le digo... Joan Padilla. Luis Caicedo, Luis Caicedo, el arquero experimentado. Sí, don Joan Padilla. Salió la imagen, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a tener la imagen que le pedimos, por favor, a producción. Solo para repasarla nada más, para que no quede la duda a las personas que han dicho de que justo no está el partido que estamos hablando. ¿Esta es? Esta. Luego de esta, creo que... Aquí está, aquí está. ¿Cómo que no? A ver, la mano de él está adentro. ¿Se la puede poner en cámara lenta? Retrocéralo un poquito. Ahí está. Y justo la pausa en el... Porque el arquero está por dentro. La mano se ve adentro. Vamos a ver acá. ¿Cómo? Claro. Es para mí, gol. Sabes que me queda la duda. Dividido. Gracias. Bueno, vamos con el jugador del partido. Muy bien, nos encontramos con la figura BGR Visa del partido. El jugador Jonathan Desiderio del equipo Reynaldo Quiñones. No ganaron, pero fuiste elegido como la figura. Bueno, sí, ante todo, gracias por la oportunidad. Un partido muy duro. Tratamos de hacer nuestro trabajo. Un pequeño descuido y nos pasó factura y nos hicieron el gol. Un partido muy bravo contra CTE que ya fue finalista alguna vez en el torneo. Ustedes las tuvieron. ¿Qué crees que les faltaría para que puedan, de repente, concretar un poco más las jugadas de ataque? Hay que concretarlas. Hay que concretarlas. Tenemos la pelota, tocamos la pelota muy bien. Hacemos bien las cosas, pero no nos sale. No nos sale, pegan el tubo, pasa cerca el tubo, pero no nos sale. Muy bien. ¿A quién le quisieras dedicar este pequeño homenaje que te acabamos de hacer? Bueno, a mi familia primero. A Dios primero, ante todo. Ahí viene mi familia y a mi equipo que siempre está apoyándome. ¿Puedo enviar un saludo? Claro, por supuesto. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a la escuela, a la club formativa de Siderio Sport, mi escuela de fútbol, y a la escuela de fútbol Reynaldo Quiñones, que estamos tratando de colaborar con los chicos de la calle. Muy bien, felicidades. Que les vaya muy bien. Queremos otorgarte el balón del partido BG Revisa y también queremos otorgarte la camiseta del partido de Chas Sublimación. Para que la muestres, por favor. Ayúdanos también con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Ahí lo veíamos a Jonathan de Siderio. Me encanta esta labor que tiene la gente, Reynaldo Quiñones, ayudando también a los chicos de la calle. Muy pocas instituciones lo hacen. Y bueno, si están apoyando, aportando, perfecto. Sí, muy bien, muy bien por ahí. Se los felicita por esa gente. Constructores 4, alce 12-0. Bien el equipo azul, el cuadro de civiles. Vemos ahora en una oportunidad, mediante un tiro de esquina, que es lo que más se está dando en estos días, ¿no? Fines de semana con un poco de lluvia. Y en esta oportunidad llega el número 50, para marcar la primera de civiles. Carlos Saavedra, marcaba la primera. Anteriormente lo veíamos al jugador olivo de cabeza, casi también marcando. Levantó civiles, ¿no? Alce 2 se ha tenido este... Sí, oiga, yo jamás voy a olvidar el partido. Oiga, muy buena jugada esta de acá, ¿eh? El partido que le hizo Naranja Mecánica. Se quedan en penales. Estuvieron... Estuvieron a punto de eliminarlo. Te acuerdas, Anderson, una que la sacó a última hora del portero de... Fue gol, o fue casi gol, perdón, creo que pegó en el palo, pero le hubiera salido un golazo. Con eso entraba civiles. Este es un lindo gol. Este es un lindo gol, carrera pura. ¿John Quiroz es este? El número 77. 11 parece que es, John Quiroz. Al 11, perfecto. John Quiroz. Se da cuenta que es difícil de ver. Es difícil, y si no se dan... Muchachos, cuando dan un gol, dense la vuelta y caminen de ladito para verles el número. Por favor. Recuerden que siempre se les hace un acercamiento ahí de parte de los camarógrafos. Muy buen trabajo que realizan ellos también. Y acá... Una más por parte del cuadro de civiles. ¿Sabes qué civiles? Siempre he dicho que la preparación acora al rival que tengan, ¿no? Pero tienes buen toque. Es un equipo que... Una, dos, y no se complica. Un solo toque. Y al momento cuando tienen que defender, también lo hacen. Es un gran equipo. Algo que, a mi criterio, solamente que ya es un tema de ellos, pero son boquillas bastante. Y sobre todo los de la banca. Eso de ahí, en cualquier momento pasa factura con los árbitros. En el resto... Yo lo hacen por estrategia. No lo hacen de malos, ni mucho menos. Es un tema ya... Ya si juegan ellos y está bien, se respeta y todo eso, pero en algún momento eso puede traer un tipo de problema. Porque cuando se grita de fuera mucho, el árbitro lo desconcerta y empieza a sacar tarjetas a la gente que esté fuera. Y la idea es que el partido no llegue a ese tipo de cosas. Eso, Fred, mira esto. El número 20. Salvador Espinosa. Buen gol este de acá. El defensa ahí. Tarjeta, roca, maestro. ¿Cómo va a despecar así para el centro? Boom, saque el misil. A Vintro. Golazo. Nada que ser ahí para el portero Vera de Alce 12, Elberto Vera. Alce 12 siempre lo he dicho, ¿no? A veces tiene sus partidos casi perfectos. Ahí veíamos la última para Ronnie Sánchez. Bien, entonces. Marcaba la última del partido. Felicitaciones al cuadro de Civiles Alce 12 a seguir trabajando. Esto no termina, señores. Esto no termina. Muy bien. Tala de posiciones del Over 30 a Grupo A. Primera posición para CTE con 12 puntos y más 8. Segundo es Klinidet con 10 y más 8. Tercero a Pietmore con 8 y más 6. Cuarto Civiles con 4 y menos 1. Y en la quinta posición, Reinaldo Quiñones con 13 y menos 1, Fred. Sexto lugar, Alce 12 con 2 y menos 6. Séptimo lugar, Copa con 2 y menos 6. Octavo lugar, Víctores con 1 y menos 8. Este sábado, este domingo juega CTE contra Klinidet. Duelo ahí de punteros en el Grupo A. ¿En vivo va? No, partido normal. Ok, perfecto. Entonces, así está el Grupo A de la Amateur League. Over 30, señores. Vayan sacando las estadísticas, cuántos partidos van a quedar. Y pongan mucha atención al gol de diferencia. Eso es vital en esta fase de grupo. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos con mucho más acá en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequín. ¡Eres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Detalle, no menor. Aquí arranca todo. Póngale el acento. Con el futuro del fútbol amateur. Ya lo saben. Desde el fútbol amateur crecen. ¿A dónde pueden llegar hasta un mundial? No cualquiera lo hace. Así es mi querido. Vamos a revisar las imágenes de este último bloque. Majed. Alet. Eso. Así vamos. Majed. Alet. Vamos. P.E. Versus Tuti, señores. En esta oportunidad en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Partido que iba a terminar empatado 0 por 0. Perdón. Tuti lo ganaba 2 por 0 a P.E. Está ahí. Hay un pequeño error de tipeo. Sí, señor. Se confundieron. Pensaron que era 0-0 y dan 2-0. 2-0, muchachos. Por favor. Para la próxima. Este es el equipo de Tuti, ¿no? El dorado con negro. Este 32 era ex Copa, si no me equivoco. Sí. Oscar. Oscar León. Oscar León. León. León, sí. El cantante también. Otro cantante más. Otro nombre de cantante. El penal este clarísimo. Este es penal sobre peluche clarísimo. Por si acaso, no se emocione, señor Gaona, que así le dicen, peluche. Señor Arroyo. Juan Arroyo, por si acaso. Ahí está más. Vamos a ver. Sí. Sí lo toca con la pierna izquierda del portero, lo baja con la rodilla. Ni siquiera para discutir aquello de eso. Y acá no te emociones, porque ya me contaron que también quieres la camiseta de ropero. Acá está. William Gómez. Don William Gómez. Iba a marcar un doblete de William Gómez. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos goles tiene William Gómez durante todos los torneos? Más de 40 goles también tiene. Más de 40 goles. Sí, ¿no? Es un tanque. Pero el cuadro de Tuti no se quedaría atrás. Y acá llegaría otra oportunidad a cargo de, ¿quién más? Bueno, aquí salvaba bien el defensa del equipo de PDD, el señor Juan Bone, ¿no? Bien, acá el portero. Muy bien, el portero. Carlos Ballesteros de Tuti. Oiga, mira este choque. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? UFSC. Fuerte la falta. Sí, fue la falta. O sea, para que lo tumbes a ropero y al man que esté de espalda, o sea, ni siquiera. Claro. Oiga, una llave esa de ahí. O sea, pone la pierna dura, pero también con la mano como que lo va un poquito. Juan Bone, el de PDD. No, ese es, perdón. En PDD. El 30, no, pone no era el 30. Juan Bone es el 20. Juan Bone es el 20. Y acá llegaría una más por parte de ropero. Acá está Valencia. Así es. No me fijé, ¿el penal lo convirtió o no lo convirtió? Ah, ya estaban los dos tantos por cero de Tuti a favor de... Perdón, para llevarse los tres puntos. Leones Black versus Chavales. Dos por cero y van a ganar Chavales, ¿ah? A Leones Black. En el Over 30. Mira tú, en el Over 30. Chavales despunta nuevamente. Lo veo bien a Chavales. Recordemos que Chavales llegó a una semifinal del torneo. Estuvo entre los cuatro mejores de esta maturina. Bueno, al menos alguien ya al fin le está parando. Le paró la máquina. Le paró el invicto al cuadro de Leones Black porque venía enseguidilla. Pero lo que pasa es que no estoy seguro en realidad, te lo digo porque a veces nos confundimos un poco, el tema de que juegan ellos el abierto y el Over 30. Entonces sé que en el abierto están recontra bien, pero no recuerdo aquí en el Over 30. Pero ya lo vamos a ver en la tabla de posiciones. Pero igualmente están caminando. Ah, no, eso sí. Pero lo de Chavales, esto es batacazo. Esto es batacazo. Puntos de oro. Puntos de oro. Claro, nadie así fácil le gana. Y acá se duerme. Ahí vemos la primera. Mira, pero no está la pareja de centrales, la de siempre. Cristian Silva, me parece. Cristian Silva marcaba ahí la primera para el equipo de la parroquia. Pero mira, en un enredo entre... ¿Dónde están los defensas? ¿Dónde están los defensas, muchachos? Se podría decir que esas jugadas, si no hubiera sido gol, hubiera sido penal. Porque lo tumba, ¿no? Porque lo tumba, sí, ¿verdad? Sí, buen detalle. Ahí hay un jugador enmascarado en el cuadro de Chavales, ¿eh? Con la máscara. Si lo he visto, no recuerdo qué equipo es posible. Golazo. Golazo. Darío Mora. Pero por el palo del portero, ¿eh? Quizás un poco descuidado ahí el arquero. Darío Mora, gran jugador. Para hacerle la factura. Porque acá vemos la repetición. Es uno de los mejores jugadores que tiene Chavales. Sí. Sí, estuvo, se amagó. La esperaba más al centro, la esperaba hacia su derecha. Dos por cero ganaba el equipo Chavales a Leones Black. Vamos con más goles aquí en la Amater League. Este compacto fabuloso para ustedes en sus hogares. Me cuentan que la Víctor Emilio está repleta, ¿eh? ¿Sí? Está repleta la Víctor Emilio. Terrible. Tráfico ahorita terrible. Tráfico terrible. La gente celebrando. Gana o pierda, a veces se celebra. Si gana, se pierde y ya estamos celebrando. No importa. Partido entre Golden Boys y Navales. El Golden Boys, recordemos que es el equipo nuevo que entró a reemplazar al equipo que se lo ha expulsado, Juve. En este caso, bueno, está ahí Golden Boys, que es el equipo que justamente tiene el balón. Ahí lo vemos aquí a Juan Murillo también del equipo del Over 30. Murillo también. El equipo, perdón, el equipo naranja es Navales. Le tocó usar camiseta en este momento. Por Golden Boys iba a marcar los jugadores Carlos Pareja, Jaime Palma y por Navales iba a marcar. ¿Qué pasó aquí? ¿Se cayó solo? A mí se está cayendo solo. Pero no, no. No la sancionó, sí. La sancionaron. Jonathan Cedeño, Brian Alvarado para Navales marcaban. Sí, señor. Buen gol el de acá. ¿Este es Navales? Este no, este de aquí es Golden. Golden Boys. Así es, Carlos Pareja. Golden Boys. Carlos Pareja marcaba ahí la primera. Golden Shower. ¿Otra oportunidad más? ¿Sí fue? Sí, sí fue el gol. Este fue el portero que le salvó a Navales. ¿Jonathan Cedeño es este? Sí. Así es. Jonathan Cedeño, golazo. Se la ubica bien y boom, de primero. Pero mira cómo se... Es que mira dónde queda Murillo también. Hay muchas licencias acá. Oiga, este de acá... Golazo. Este es una grosería. Brian Alvarado. Oiga, increíble. Ah, no, este es Mina. Me encanta cómo lo tengo que levantar al portero, ¿eh? Este es Mina el que hace el gol. Señores árbitros, por favor, den bien los datos cuando marquen los goles. Bueno. No cualquiera hace eso, ¿eh? Este es un golazo de Mina. Mina es jugador profesional en su momento, con mucha escuela. Definitivamente esa es la diferencia en cualquier equipo que juegue. Por supuesto. Y acá llegaría una oportunidad más para el cuadro... Naranja. De Navales. Ambos equipos tuvieron muy buenas oportunidades. Aquí lo vemos, por ejemplo, a Golden. Golden Boys, equipo de futsal. Que ahorita está... Mira, ahí viene el empate de ellos. Esto fue sobre la hora. Jaime Palma. Recuerdo este gol, sí. Este gol fue sobre la hora. Muy bien, ahí vemos a Jaime Palma de Golden Boys, que marcaba la del empate. Iban a dividir honores ambos equipos en su partido. En vivo, ¿no? No, este no fue en vivo. No, fue previo al en vivo. Previo al en vivo. Ya dios, le toca a ellos. Ahora sí, señores. El partido de la fecha. Cacao versus Kompudash. El campeón versus el finalista. Versus el vicecampeón. El campeón del Over 30 versus el vicecampeón del torneo abierto. Ahí lo veamos. A Conor Magrego, que tiene el cuadro de... No, no, no. Aquí le sacan amarilla a Salinas. A Salinas, sí. Viene el árbitro en esta imagen. En esta jugada, perdón. Lo reconoce. Lo reconoce, lo reconoce. Oye, es que a primera instancia uno ve y dice penales. A los Raúl Lavilés, ¿no? Tremenda piscinazo, Salinas, ¿eh? Sin embargo, un abrazo para ustedes. Gracias siempre por seguir el torneo. Pero, ojo, esto no bajó el nivel de Salinas. Es más, ya van a ver las que en realidad que manden todo este partido. Acá Darío Mesa nuevamente, el hombre que regula las ideas en el medio campo del cuadro de Cacao. Y también es un hombre que pacifica cuando hay un momento de bronca. Con Kompudash iba a ser quien abriera el marcador. Oiga, pónganle desde más atrás. Fue un golazo, fue un golazo, fue una jugadota. Oiga, qué jugada. José Bermejo. Mina. Increíble. Entre todos los defensas, pasa. Es un golazo. Claro. Entre cinco jugadores del arquero, seis, pasa la pelota. Hasta este momento, bueno, Cacao era quien atacaba más, pero con ese gol las cosas se equilibraron un poquito. Ya después del segundo tiempo, sí, ya Cacao dominó en la mayoría. Espinosa por ahí que termina aflojando. Pero no fue, nunca se achicó el cuadro de Cacao, nunca. La peleó hasta el final. ¿Sabes qué me gustó? La lectura del partido. La lectura de los cambios fue buena. Creo yo que se demoró el cuadro de Kompudash en hacer cambios. Al ver que ciertos jugadores habían entrado. Sí. Yo creo que pudo ser. ¿Este cuál es? Este Carranza, si no me equivoco. ¿De quién? De Kompudash. De Kompudash. Número 32, me parece. Medranda, perdón, Medranda. Oiga, ¿qué jugador que es Medranda? El 5 de que tiene de Kompudash, Arroyo. Jugadorazo. Ahora imagínese si tuviera la oportunidad de ser más acompañado, sería distinto. Acá ya avisaba a Salinas nuevamente. Tocaba. Este es con Darío Mesa. Todas las jugadas previo con Darío Mesa. Seguía Salinas. Esto si entraba era de lujo. No, 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 no. Más bien aquí sí se lo topa un poco a Salinas. Pero poco, muy leve, muy leve. Claro, no, me refiero comparando con la otra. Y acá este cierre, miren, el cierre titánico, aquí lo ven. Pum. Si entraba esa pelota se acababa, eh. Le cuento. Porque ahí con Pudash, todos atrás. Ahí la tuvo Mina, pero qué corrida del defensa, ¿no? Zavala. 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 Muy bien, ahí Zavala, porque Jormann es joven, ágil. Alto y imagínate, no, 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 lo terminó alcanzando. Acá llega Segovia, el ex naranja mecánica. Tremendo refuerzo que se consiguió Cacao aquí, ¿no? Es un refuerzo de primera. Gran refuerzo. Oiga, me encanta cómo la familia de Cacao observan los partidos, ¿eh? No se pierden un solo encuentro. Cuando van en vivo, claro está, pues, ¿no? Bueno, tú decías el cinco, no es Marcos Arroyo, el cinco con Pudash. Sí. Bueno, el número 56 lo tengo acá. No, lo decía como de referencia, cinco en la cancha. Ah, ok, ok, perdón. Acá está Salinas nuevamente. Que fue un constante animador a este compromiso. Aquí hay penal, clarísimo. Aquí hay penal. Esta sí, si se la pudiera ver, ahí la duda. El árbitro me decía que en el piso creo que la toca el defensa. Sí, en el piso la toca. Eso es lo que nosotros también evidenciamos. A ver, ahí está clara. ¿Cómo? No veo que le toque. En lo personal no veo que le toque. No sé si del otro ángulo quizás, pero aquí no lo veo. Y acá está Riva de Neira. Señoras árbitros, a revisar esa jugada, por favor. Ustedes tienen la responsabilidad de corregir en caso de que exista algún tipo de falla. Aquí, a la primera instancia, lo que se acaba de ver es que no la topa el jugador de Pudash. Por lo menos, lo que se ve de este lado. No sé si la parte frontal, si hubo la mano. Acá una ilusión fue lo... Gritábamos ya gol acá con Andrés Silva, pero pegó unas mallas laterales. Era un golazo este de acá, eh. A quien me recuerda un poco a Salinas, a Romario. Romario, el jugador de Brasil. Bajito, rápido, jugaba con todos los bordes, entraba, gambeteaba. Hasta como corre, ¿no? Hasta como corre un poco. ¿Segovia nuevamente? No, no, este es el 21. No es Segovia. Mario Bustos. Y el pase, si sabe quién me lo pone. Darío Mesa. Jugadores, ¿tú sabes aquí el arquero de...? ¿Cuál es la fortaleza que tiene Cacao? En su arco, a Mallorca, tapa penales. En la defensa, a alguien muy fuerte como Cáceres. En el medio campo... Figueroa también lo tienen. A Figueroa lo tienen, a Zavala. En el medio campo tienen al creativo, al señor Darío Mesa. Y en la delantera tienes a la torre, al goleador, arriba de Neira. Y también tienes un recambio excelente como lo es Segovia. Vamos con el Romario de Cuadro de Cacao. Adelante. Nos encontramos con la figura B Jerevisa del partido, el señor Salinas del equipo de Cacao. Salinas, como siempre, siendo un jugador desequilibrante y fundamental para el ataque de tu equipo. Sí, hoy fue un buen partido colectivo, más que individual mío. Creo que por ahí, como tú lo dices, fue muy desequilibrante. Pero no pude concretar el gol, pero hice muchas ocasiones. Pude concretar un penal que lo ocasioné. Pude convertir rorro. Y bueno, lo importante es que el partido se ganó. Estamos peleando en el grupo. Somos el actual campeón y vamos por más. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? ¿De repente algún saludo en particular para la gente que te está viendo? Sí, gracias a toda mi familia que me está viendo. A mi novia, a mi hermano, a mi papá, a mi hermanita, a mi mamá, a toda mi familia que está sintonizando el partido. Sobre todo a la familia de Cacao y a todos mis compañeros que me están viendo. Muy bien, queremos otorgarte el balón del partido de Jerevisa para que lo tengas de recuerdo. Y también la camiseta de Chas Sublimación como la figura del partido. También queremos que nos ayudes, por favor, con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Bien, señores, ahí lo veamos. Al Romario que tiene el cuadro de Cacao, Grupo B, Over 30. Póngale atención, señores, porque primero está Chavales con 9 y más 1. Segundo es Tuti con 7 y más 4. Tercero, Golden Boys con 7 y más 3. Cuarto, Leones Black con 7 y más 2, Fred Molina. En quinto lugar, Cacao con 6 puntos. En sexto lugar, PDD con 4 puntos y menos 2. Séptimo lugar, Navales con 2 puntos y menos 1. Octavo lugar, Compu Dash con 0 y menos 7. Mira, Leones en cuarto lugar con 7. Hubiera estado en primero si ganaba. Son oportunidades y, bueno, chavales que está allí en la primera posición. Bueno, está apretado este grupo, ¿ves, señores? Espero que hayan disfrutado del programa el día de hoy con todo el compacto de los goles que se han dado acá en la Amateur League. Y nuevamente, felicitamos a nuestra selección. Estamos en un nuevo mundial y en nuestro cuarto mundial. Así que la gente del fútbol amateur, así empiezan y pueden llegar a lo más alto de la carrera futbolista Fred Molina. Nos vemos la próxima semana con más información. Pasen bien. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection El Manava Express Chas Sublimación Glinideb BGR Visa Mianova Perfumería Silva Andrei Representaciones Lesones Oc Porsche Ocja Constable Cos σε Cámara Ocja Lesones Os 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 Os